Yo tengo el dicho de, vámonos que ya nos vieron. Lo conocen por dicharachero. En la pandemia yo me atrasé con cuatro meses de renta. Y ya nomás volvió a levantar el negocio y a cubrir. Y lo conocen también porque vende los más exquisitos esquites. Y si no sabe qué es, escuche. Es elote rebanado, lleva mayonesa, queso y chile. ¿Tiene de vainilla? Sí. Él es Don Nacho y se gana la vida vendiendo justo afuera de la escuela Oak Grove High en San José. Vendo los chicharrones redondos. Y a pesar de su alegría, enfrenta males de salud y no tiene seguro médico ni tampoco dinero. El ojo derecho ya no veo nada y con este ya veo borroso. Una exalumna se dio cuenta de esta situación. Vine el lunes a comprarle algo y mi mamá le preguntó de su corazón. Y luego le dijo que tenía problemas en los ojos y que la aseguranza no le ayuda, que el medical no le ayuda. Entonces ella abrió en las redes sociales una página donde pidió 15 mil dólares en donaciones. Y en 48 horas llegó a ese límite. Otros también colaboran. Él ahorita necesita esta cirugía para sus cataratas, rodillas y mi hijo personalmente se ha hecho voluntario para hacerle su nuevo carrito. Y al preguntarle a Don Nacho cómo se siente, así nos respondió. ¡Oh, Dios mío! No cabe el gusto en mi pecho. No esperaba yo. No, 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 no. Fue algo tremendo. El primer día mi hambre me dio, me llevé mi loche para mi casa del gusto que llevaba. El dinero, dicen, se lo piensan dar la próxima semana. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.